Bienvenidos a electrónica automotriz desde cero En este video vamos a ver como poner líquido a batería que le falta mantenimiento Bueno, para comenzar a la batería también se le conoce como acumulador o batería de arranque Y viene siendo un dispositivo que almacena energía química que puede liberarse como energía eléctrica La batería realiza tres funciones En la primera se trata de proporcionar corriente al momento del arranque La segunda proporciona corriente a todos los accesorios Y en la tercera realiza una función de almacén y estabilizador de voltaje para el sistema de carga La capacidad de un acumulador se mide en amperes hora Aquí vienen las especificaciones Vienen siendo los minutos de reserva Capacidad de arranque en frío Capacidad de arranque en caliente Capacidad de arranque en caliente Y demás especificaciones Entonces Eso viene siendo una batería La batería Tiene seis celdas Las baterías pueden estar Hay unas baterías que son selladas y libre de mantenimiento por esas no tienes acceso a las celdas en las baterías selladas nada más debes de esperar a que tu batería se descomponga y cambiarla por una nueva, no le puedes hacer absolutamente nada a las selladas a las que tienen tapones, si, hay tapones como estos que son los 6 tapones juntos hay algunas baterías que tienen los tapones individuales es un taponcito por cada celda o vienen dos tapaderas de 3 tapones cada una entonces cada batería tiene 6 celdas una celda es donde se acomodan las placas positivas y negativas que alcanzamos a ver ahí estas vienen siendo las placas positivas y negativas de cada celda y están interconectadas interconectadas en serie aquí podemos ver si se alcanzan a aparecer las celdas entonces cada grupo de placas está sumergida miren las placas son esas cosas grises que se alcanzan a ver ahí al fondo esas son las placas la celda viene siendo todo este espacio en donde se acomodan las placas positivas y negativas viene siendo más o menos hasta aquí es una celda dos tres cuatro cinco y seis entonces eso viene siendo las celdas las placas pues las estamos viendo ahí adentro y cada grupo de placas está sumergida en un líquido que se llama electrolito ahí en las búsquedas le ponen como poner agua a la batería pero no es agua este esta solución se conoce como electrolito el electrolito está compuesto de un treinta y seis por ciento de ácido sulfúrico y un sesenta y cuatro por ciento de agua destilada con el uso normal del automóvil lo que pasa es que el el agua destilada se evapora entonces el usuario o tú debes de reponerle esa pérdida revisando la batería cada seis meses como vemos aquí pues si tenemos las celdas al nivel pero si tú te asomas aquí y ves seca seca tu batería entonces debes de agregarle agua destilada con una jeringa hasta que llegue a a este nivel hasta que llegue al ras del plástico de abajo hacia arriba como lo estoy tocando ese es el nivel del electrolito que debes de tener entonces se debe de realizar este mantenimiento porque como ya dije el el agua destilada es parte del electrolito el electrolito es ácido sulfúrico y agua destilada si se evapora el agua destilada pues ya no es electrolito ya 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 es otra cosa entonces si si no hay electrolito pues el electrolito es lo que genera la energía electroquímica que se transforma en energía eléctrica entonces por eso se debe de agregar ese 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 líquido porque sin electrolito no hay carga si dejas que se sequen las las celdas pues nada más tu batería no va a cargar o se va a descomponer pueden generarse cortos entre como ya les había dicho aquí hay están interconectadas las celdas o sea hay un puente de aquí a acá si esta cada celda te genera 2.1 voltios de carga entonces esta se conecta a esta y ya son 4.2 esta esta y ya son 6.3 y así hasta llegar acá a 12.6 voltios para realizar este mantenimiento que necesitamos se supone que supongamos que así está cerrada la tapa necesitamos un desarmador lo vamos a meter por aquí por la orilla si está muy duro pues lo clavan por la orilla entonces ya lo van haciendo palanca hasta que se va abriendo por un lado por el otro y del otro lado igual por un lado y por el otro y ya la destapan entonces el desarmador es una es una de las cosas que vamos a necesitar y la otra la otra cosa que vamos a necesitar es protección para los ojos porque este líquido te puede dejar ciego en dado caso de que tengas un accidente y te caigan los ojos es necesario usar la protección para los ojos yo ya en mi caso ya tengo otros lentes puestos entonces este por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video adiós